Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón bastardo de rubí No te alejas del tú, yo con cada latín No soy como un satélite, orquitando un cuerpo que siempre se fríe En el mismo momento soy tan solo el bien Y que ya no desveje la ecua de tu voz Y puse tus recuerdos a remojo Y flotan porque el agua está salada Salada porque faltan de mis ojos Lágrimas desordenadas Y tú pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el diabeto y por la noche Quiero ser, te leo Quiero ser, te leo Quiero ser, te leo